Las sectas, maravillosas por fuera, pero manipuladoras por dentro. Cuando pensamos en la palabra sectas, pensamos en algún grupo abstracto de personas que actúan extraño y son reservados en conjunto en algún lugar fuera de la vista del público. Ellos son engañados en la creencia de que ellos son los verdaderos devotos y todos los días utilizan su llamado libre albedrío para permanecer en su religión, pero se equivocan. Los líderes de las sectas están desesperados por engañarte para que formes parte del rebaño. Después exigen tu obediencia, tu tiempo y tu dinero. Las sectas utilizan técnicas de reclutamiento y control mental sofisticados que se han perfeccionado a lo largo del tiempo. Cuidado con pensar que eres inmune a los tentáculos de las sectas. Millones de miembros alrededor del mundo alguna vez pensaron que eran inmunes ellas y muchas aún no se dan cuenta que forman parte de una. Exploremos las técnicas secretas que las sectas religiosas utilizan para tratar de engañarte y controlarte. Los líderes de las sectas no quieren que leas esto, pero léelo de todos modos. Una vez que entiendas cómo los cultos trabajan estarás mejor capacitado para detectar y evitar a los reclutadores del culto y proteger a tu familia y amigos. Ocultando la verdadera intención al acercarse a los nuevos reclutas, los miembros son instruidos para despertar el interés iniciando conversaciones inofrensivas que hacen parecer como si los miembros estuvieran preocupados de la sociedad. Tal es como Estamos aquí hoy para hablar sobre el reciente número de Llene el espacio de un evento legítimo actual o tragedia. Esto formará un falso vínculo con el no creyente, Jaimito, que allanará el camino para futuras charlas e invitaciones para que regrese. Puede pasar algún tiempo antes de que el llamado de la religión sea revelada y que él realmente está allí para alcanzar la conversión. Aunque Jaimito pregunte sobre su participación de forma directa, los miembros del culto a menudo recurrirán a usar declaraciones engañosas para describir su intención, como Estoy aquí para decirles buenas noticias de la Biblia. Si el miembro de la sexta tiene el éxito suficiente para conseguir que Jaimito acepte estudiar la Biblia, ellos se esforzarán para pintar su religión en la mejor luz posible. Este es el método que utilizan para revelar verdades un poco a la vez, ocultando las enseñanzas cuestionables más profundas para que puedan engancharte con los beneficios que su religión ofrece. Inculcar el miedo desde el principio El siguiente paso en el reclutamiento es el instalar en el nuevo recluta una sensación temprana de miedo y paranoia. A menudo, en el primero o segundo punto, al recluta se le dice que Satanás no le gustará que él conozca la verdad y enviará a personas para tratar de disuadirlo. Así es como podemos saber que esta es la verdadera religión de Dios, debido a la persecución, afirman. Entonces citan una escritura que dice, el pueblo de Dios será perseguido. Bla bla bla. Esta es la táctica que utilizan para mantener al nuevo recluta la celeber la razón y la lógica y prestando atención a las advertencias de que se está involucrando en una secta. El bombardeo de amor y una familia sustituta mientras más pronto, en el proceso de reclutamiento, como sea posible, el nuevo recluta es animado para juntarse con otros miembros de la sexta, asistiendo a las reuniones de la sexta o yendo a una reunión social. Esto es parecido a un baile de debutantes, donde el nuevo estudiante desfila alrededor y es mimado y le hacen sentir como una princesa o príncipe. Parece que se trata de un ambiente familiar real, lleno de amor y aceptación donde, el amor de Dios, es una cosa real y tangible, a diferencia de otras iglesias que sientes frío en comparación. En la progresión de la iniciación de un miembro de la sexta, esta es la etapa de luna de miel, donde el nuevo recluta está en romance y goza de un estado de euforia de, temporal, infalibilidad, mientras la sexta reserva sus juicios controladores hasta después de que el miembro se convierte completamente en adoctrinado, conociéndolo correcto de lo incorrecto. En este punto la sexta comienza a incluir al miembro dentro de su ambiente familiar, especialmente si sus verdaderos miembros familiares son o miembros de la sexta. A los miembros de la familia fuera de la sexta se les consideran mundanos y el verdadero hermano y hermana son los otros miembros de la sexta. Una vez que el nuevo recluta es aceptado en la familia de la sexta, se le advierte que pase poco tiempo con su verdadera familia como sea posible. Ahora serán vistos como influencias corruptoras ya que no se alinean con la sexta, aunque sean buenas personas. Si ellos no están para la verdadera religión de Dios, entonces están en contra de Dios. Es a través de esta separación del sistema de apoyo del nuevo recluta que la sexta se convierte en la familia sustituta, que luego puede convertirse en una herramienta de chantaje emocional para mantener a esa persona adentro. Elitismo Las sectas generalmente son muy intolerantes de otras religiones, enseñando a sus miembros que todas las otras religiones están en el mal y sólo el líder, o líderes, sectario es el verdadero portavoz de Dios. A menudo, tienen su propia versión de la Biblia u otras religiosas santas escrituras y dicen que han sido especialmente bendecidos por Dios, para mostrarse al mundo como su verdadero pueblo. Si estás contra la única religión verdadera, entonces estás caminando en la oscuridad porque sólo la sexta es el camino a la vida eterna. Sin él, no puedes conocer a Dios. El rechazo El rechazo, la principal herramienta de manipulación Las cosas se están moviendo directamente en la progresión de la manipulación de control mental. Una vez que un nuevo miembro se ha aislado de su sistema de apoyo anterior y ahora se basa 100% en la sexta para su apoyo emocional, financiera y espiritual, es el momento de usar esto como chantaje para mantener al miembro fiel. El rechazo es una acción cruel utilizada por las sectas para mantener a sus miembros en línea. ¿Qué podría ser peor que ser excluido en el frío, sin amigos, sin familia y en esencia sin amor y ni apoyo? Las sectas rechazan a sus miembros por mala conducta, que puede venir en todas las formas. No estamos hablando sobre pecar en sí, mientras estés arrepentido eso es generalmente perdonado. Lo que generalmente constituye un acto digno de ser rechazado es la negativa de estar en servidumbre para ellos en cuerpo y alma. Si un miembro pregunta o habla con otros miembros sobre las cosas incorrectas que hacen su sexta, corren el riesgo de perder el respaldo de su alma y el amor de la familia. Debido al estatus de élite de la sexta en la visión de la sociedad exterior como caminando en las tinieblas, muchos miembros del culto dependen de otros miembros de la secta para un hogar y empleo. Si se pronuncian contra la religión, están literalmente destinados a perderlo todo, su sustento y apoyo emocional como el hogar. Presión para llevar la línea del partido Las sectas generalmente tienen una línea de partido al que todos los miembros se les enseña a estar en unidad. El pensamiento libre es totalmente desaconsejado. Las actividades exteriores y la educación superior son rechazados como distracciones de Satanás, diseñado para hacer tropezar a los fieles, por lo tanto los miembros de la sexta tienen miedo de pensar por sí mismos y utilizar un razonamiento lógico. Se les enseña qué decir y por lo general tienen un lenguaje secreto o retórica religiosa para describir el mundo que les rodea. Estos son por lo general palabras o frases comunes que tienen diferentes significados a lo que la sociedad en general asigna a estas mismas palabras. También existen reglas no escritas de conducta de la sexta que los miembros saben y se espera que sigan y estos que no lo están estarán sujetos a un juicio interno y un tipo de sutil rechazo o incluso asesorado por parte de miembros superiores de la iglesia. Las actividades de la sexta dominan el tiempo del miembro e incluso, otra forma de mantener a los miembros dedicados es monopolizar su tiempo. La vida de un miembro está generalmente muy ocupada con reuniones, estudio de la literatura y evangelizar o tratando de hacer captar nuevos reclutas. Los líderes le indicarán que cualquier actividad fuera de servir a Dios es un desperdicio del precioso tiempo y que debe ser utilizado para salvar a los pecadores, reclutar más fieles. Las actividades del grupo son vigiladas muy de cerca para que si un miembro comienza a aflojar, serán presionados refrescándoles la memoria de «seguir en el camino» de la línea del partido. El miembro saliente es difamado por último, cuando un miembro decide irse, él o ella es difamado por la sexta. A nadie se le permitirá hablar con ese miembro o correrá el riesgo de ser rechazado. Un nombre desagradable se adjunta al miembro de salida, quien quiere dar a conocer los errores de la secta, apóstata. Así palabra que es acompañada con el miedo en los corazones de los miembros fieles. Eso significa que el ex miembro es ahora un enemigo de la palabra de Dios y ha cometido un pecado imperdonable, un crimen contra el Espíritu Santo. En la mente de los miembros de la sexta el hablar con esa persona sería el equivalente a hablar con Satanás. El inculcar un miedo intenso es una excelente manera para que los demás miembros ciegos no se extravíen y vayan por el mal camino como el miembro que ha descubierto la verdadera agenda oculta de la secta. Ningún miembro que se aprecie quisiera escuchar una palabra de un «apóstata» o leer cualquier «literatura apóstata». En conclusión seguro las personas seguirán reafirmando que son lo suficientemente «listos» para evitar que ellos mismos sean persuadidos por los líderes sectarios. Eso no es cierto. Si los medios y la publicidad son capaces de influir en la gente y cambiar la mentalidad de la sociedad, entonces, ¿por qué no sería fácil para los líderes de las sectas influir en nosotros? Las creencias pueden dañarse o cambiar fácilmente y las decisiones de nuestra vida se basan en nuestras creencias. La mayoría de la gente son psicológicamente persuadidos para hacer casi cualquier cosa cuando se les da una falsa creencia para vivir. Ya se trate de emociones, acciones y todo lo demás, un culto puede tener el control sobre alguna de estas características. Nadie es invulnerable a las armas de la persuasión. Cada uno tiene debilidad y los líderes de las sectas son capaces de encontrar una manera de invadir y atacar en tu debilidad. Tanto religiosa y políticamente, las sectas han mantenido el poder gracias a su capacidad de manipular y controlar a la parte más ingenua de la población humana para cumplir con su agenda.